Intensa agenda de actividades para el fin de semana que se inicia esta tarde con la apertura al público de la exposición Personas Diferentes, Creaciones Diferentes, realizada por los alumnos de pintura de la Asociación Luz de la Mancha, capitaneados por la criptanense María Luisa Sánchez Bermejo, MAVI. Una colección que recogerá algunos de los trabajos realizados por los mismos y con los que se busca la sensibilización con este colectivo a través de actividades culturales muy variadas. La inauguración de la muestra será a las 7 de la tarde en el vestíbulo de la Casa de Cultura. Los que también inician esta noche las representaciones de la obra de teatro Un adulterio decente son los integrantes del Grupo Teatral de la Hermandad de Jesús Cautivo y Nuestra Señora de la Amargura. Regresan así a los escenarios por decimonovena ocasión con una comedia en la que la infidelidad será el tema principal, asegurando risas al público que asista a verlos. Las funciones serán esta noche y mañana a las 10 y el domingo a las 8 de la tarde. Las entradas siguen a la venta al precio de 10 euros. Por otro lado, mañana los hermanos de la Cofradía del Santo Entierro inauguranán la muestra Iconografía de Nuestra Señora de la Piedad en España, con la que siguen conmemorando el 75 aniversario de la llegada de la imagen mariana a nuestro municipio. La muestra recoge fotografías y elementos relacionados con esta imagen procedentes de más de una treintena de cofradías del país, y el acto de inauguración está previsto para mañana a las 7 de la tarde. También mañana a las 8 menos cuarto de la tarde, el Ateneo Musical celebra en la Casa de Cultura un recital de violín y piano a cargo de los músicos Rubén Mendoza y Vadim Gladkov. El primero finalizó su cátedra como alumno más sobresaliente habiendo asistido a cursos de especialización en Francia, Polonia, Portugal o Suiza, y habiendo ganado premios en los concursos Nacional de Cámara de Manresa e Internacional Ecoparque de Trasmiera. El segundo compagina sus actividades artísticas con la labor docente como profesor de piano en el Centro de Enseñanza Musical Catarina Gurska en Madrid, y también ha obtenido prestigiosos reconocimientos como Mejor Pianista en diferentes festivales. El programa contempla obras de Beethoven, Sarasate y Manuel de Falla, entre otros. Finalmente recordarles que el domingo desde las 11 de la mañana el Grupo de Manos Unidas organiza una nueva actividad integrada dentro de la campaña contra el hambre de este año. Se trata de la tradicional Comparte tu tarta en la que vecinos pondrán a disposición dulces elaborados por ellos mismos para que otros puedan adquirirlos si así lo desean. La cita será en el atrio de la iglesia y desde la organización les invitan a asistir.